¿Qué características cree usted que debería tener un empresario de éxito? Bueno, Pablo, yo creo que lo más importante es tener tenacidad, persistencia, tal vez no dejarse abatir por las circunstancias que se puedan vivir en ese proceso de aprendizaje y sobre todo estar abierto a aprender todos los días. ¿Siente que hayan existido barreras para crear o sostener su negocio? Yo creo que la principal barrera es uno mismo, pues las creencias que uno tiene con respecto a su negocio y respecto a su persona, porque la principal limitante radica sobre todo en la visión que tienes acerca del negocio. Entonces, pienso que esa es la principal limitante. ¿Usted cree que Colombia tiene un ecosistema idóneo para montar empresas de base tecnológica? Sí, yo creo que uno de los logros actuales de unos emprendedores colombianos es esta empresa que creo no lleva más de seis meses, es la que crearon PC Smart, es un nuevo computador y es de base tecnológica, entonces pienso que están siendo competitivos en un mercado que creímos era, pues por los productos que traen de Japón y de China, pues a precios muy inferiores, vemos que son completamente competitivos y están demostrándole al país que se puede hacer empresa y que se pueden tener empresas de base tecnológica muy buenas y muy acreditadas. Según su experiencia, ¿cuáles son los principales errores que comete al iniciar un proceso de emprendimiento? Bueno, yo creo que la planeación. A veces cuando decimos crear empresa, no tenemos la humildad o tal vez la falta de experiencia en minimizar al máximo los costos. Entonces vamos, alquilamos algo súper costoso, tenemos nóminas altísimas y empezamos a desangrar la empresa, entonces pienso que ese es el error más común dentro de los emprendedores y creo que es como lo que más ha lastimado la pequeña empresa. ¿Qué consejo le darías a las personas que desean iniciar un proceso de emprendimiento? Bueno, primero que crean que ese es el proyecto de vida, que dentro de su proyecto de vida esté su empresa. Yo creo que lo segundo es tal vez pensar o estar seguros que su misión en la vida es servir y aprender, aprender constantemente, estar abierto siempre a aprender. ¿Cómo se escribe a sí mismo? ¿Cómo escribe a su empresa y su experiencia en emprendimiento? Bueno, ¿cómo me escribo? Yo soy Juan Pablo Muñoz, soy un emprendedor que nació aquí en la ciudad de Manizales. Inicialmente no creía que mi vida y mi camino iba a ser emprendedor o empresario. Creo que todo fue circunstancial, pero a medida que me fui involucrando en el mundo del emprendimiento, me di cuenta que definitivamente era mi camino. Me defino como una persona muy apasionada, que le gustan mucho los detalles de la vida, que definitivamente persiste mucho en las cosas en las que emprendí. Mi empresa, mi empresa se llama Altamira, es una agencia de creativos. Pues yo defino a mi empresa como una empresa que apenas está naciendo, a pesar de que ya llevamos unos cuantos añitos, considero que apenas estamos naciendo, hay mucho camino por recorrer, pero igual es una empresa que tiene toda la capacidad para llegar muy alto. Pues igual estamos en el proceso. ¿Y cómo defino con la experiencia? Pues he tenido una experiencia muy satisfactoria en cuanto a emprendimiento. He conocido muchas cosas que quizás en otros roles no hubiese conocido. El ser emprendedor me ha forzado, por llamarlo de alguna manera, a sacar cierto tipo de cualidades que quizás no tenía o tenía en un bajo nivel. Al ser emprendedor, se da uno cuenta que pocas cosas le quedan grandes. ¿Qué lo motivó a seguir este oficio? Bueno, yo creo que lo que me motivó a seguir mi oficio de ser emprendedor es que todos los días es muy satisfactorio levantarse a luchar por algo que es de uno. Levantarse a luchar por su sueño. El saber que uno está trabajando siempre como dando un pasito adelante para cumplir esa gran meta que uno se propone cuando es pequeñito en este mundo del empresarismo. También me motiva a seguir todos los días siendo emprendedor. El hecho de que somos muy conscientes, pues soy muy consciente de que con este tipo de emprendimientos podemos generar impacto a nivel social muy positivo. A su consideración, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un empresario exitoso? Bueno, yo creo que un empresario exitoso debe tener pasión. Definitivamente la pasión, pues yo creo que debe ser el primer elemento que debe tener todo emprendedor o empresario, porque pues definitivamente si uno no quiere lo que hace, pues difícilmente llegaría a sacarle pues como todo el gusto y llegaría difícilmente a las metas que se propone. Me baso pues también mucho en algo que leí alguna vez cuando era pequeñito en el mundo del emprendimiento. Era que para poder ser uno exitoso tiene que insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Entonces yo creo pues que eso hace parte del poder ser exitoso. ¿Cuáles han sido sus mayores retos o fracasos? ¿Cómo ha salido de ellos? Bueno, retos, yo creo que muchos. Todos los días uno se enfrenta a muchos retos y más siendo una empresa pequeña y de jóvenes en una ciudad tan tradicional como Manizales, en la que quizás el hecho de llegar a presentar un proyecto muy grande frente a instituciones públicas o frente a personas de gran recorrido y pues lo ven a uno muy joven y pues lo primero que está en la cabeza de ellos es que definitivamente o no somos capaces o tenemos poca credibilidad por el hecho de ser jóvenes. Entonces pues es una tarea muy difícil, pero pues igual uno la afronta todos los días demostrando con resultados que definitivamente a pesar de que somos empresas de personas jóvenes tenemos muchas capacidades y podemos lograr incluso resultados mucho más grandes que otro tipo de empresas. ¿Qué consejos les daría a las personas que desean iniciar un proceso de emprendimiento? Bueno, a las personas que van a iniciar con un emprendimiento yo les aconsejaría primero que se asocien o se acerquen a alguna institución que trabaje con emprendimiento incubadoras, incubadoras, las incubadoras de las universidades, unidades de emprendimiento, clúster pues empresariales como los parques soft, el seno también tiene pues cierto tipo de esos grupos. Le aconsejaría que pues primero que busquen una idea que no sea, que no apunte a hacer más de lo mismo, que sea algo novedoso. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil, pues por eso es novedoso, si no estaríamos llenos de empresas novedosas si fuera tan fácil. Pero pues si veamos como con el punto innovador pues sería maravilloso. Y pues los mismos cuatro puntos en los que insisto, pues insistir, resistir, persistir y nunca desistir.